Pipa Lvin nació en Inglaterra. Pipa tendría como nombres de luchadora en su carrera Pipa Lvin y Pipa Paje. Pipa Lvin fue una vez P.G.W.A. Women's Champion, ganando el título en el año 2002, y una vez W.W.P. World Ladies Champion, ganándolo en el 2008. Pipa luchó en países como Irlanda, Francia, Inglaterra, y en empresas como ASW, I.W.W. o W.P., entre otras. Se enfrentó a muchos oponentes como Shelby Beach, Roxy, Ajison Danger, Lisa Fury, entre muchas más. Gracias por ver el video.